Y escándalo por las vacunas VIP, los privilegios para vacunar a funcionarios y algunos otros, digamos, amigos del poder. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Florencia? Sí, un escándalo que tiene muchísimas aristas, desde lo político, lo sanitario, lo social, y que promete traer muchísima cola, no solo dentro del kirchnerismo, sino para afuera con, ya se están convocando marchas, hablamos siempre de la Sputnik V y de la vacuna contra el coronavirus, un bien escaso, y que, por lo que estamos viendo, tuvo amiguismos dentro del gobierno. Claro, porque hoy a la mañana se conoció una entrevista a Horacio Verbisky, periodista, también titular del CELS, donde él contó que se quería vacunar, entonces llamó a su amigo Ginés González García y le dijo que vaya al Hospital Posadas a vacunarse, pero luego el secretario de Ginés lo llamó y le dijo que vaya el día jueves al Ministerio de Salud de la Nación, donde iban a estar funcionarios médicos del Posadas, mejor dicho, y allí recibió la Sputnik V junto también a un grupo de funcionarios que estaban por viajar con Alberto Fernández en estos próximos días a México. Por este escándalo de las vacunas, Alberto Fernández, a través de Santiago Cafiero, le pidió la renuncia al ministro Ginés González García y ya hay una danza de nombres para ver quién va a suceder al funcionario. Pero además de Verbisky, ¿quién más, Marcos, habría recibido la vacuna? Estamos hablando de Eduardo Valdés y Héctor Tayana, los dos que acompañarían a Alberto Fernández. Ahora parece que Alberto Fernández habría dado marcha atrás y no irían con él a México. También podemos confirmar que se la dio Felipe Solá, aunque en el caso del canciller Felipe Solá se la habría dado precisamente en el Hospital Posadas y él tiene 70 años. Y como iba a ser este viaje, su inoculación estaría dentro de lo que uno puede entender como correcta. Lo llamativo de todo este proceso de vacunación es que se hizo en un completo operativo secreto y casi oculto dentro del Ministerio de Salud. Se dice que tanto los vacunadores del Hospital Posadas no solo ingresaron al Ministerio de Salud y al segundo piso por el ascensor privado de Ginés, sino que también lo hicieron en autos particulares para evitar ser reconocidos y para que no se sepa que ahí dentro iban a estar vacunando a esta lista que, según dice, incluye más de 10 personas y de la que todavía no se sabe más nombres. Claro, porque recordemos que Horacio Verbisky está dentro de los grupos de riesgo objetivo de la vacunación contra el coronavirus. Muchas veces se utilizan líderes políticos, funcionarios famosos para que se vacunen públicamente y que den un mensaje de confianza, que transmitan un mensaje de seguridad para la población. Pero en este caso, esta vacunación se hizo a puertas cerradas, no fue pública y solamente lo conocimos a través de este audio de Horacio Verbisky que ahora escuchamos. Decidí vacunarme. Bueno, puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien alguien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Estamos en comunicación con Carmen Polledo, diputada nacional por el PRO, a quien agradecemos el contacto con Reperfilar. Buenas noches. ¿Están pidiendo que se investigue la conducta de Ginés González García? Nosotros, ante nada, estamos queriendo entender qué es lo que pasó. La verdad que no tenemos bien palabras para describir la indignación, mezcla de sorpresa, mezcla de falta de sensibilidad. Realmente ha sido algo impresionante nuestra reacción frente a una actitud tremenda. Tenemos en el día de hoy la posibilidad de empezar a escribir a nuestros adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires con la complicación que ello conlleva, cuando hay gente que está enferma, que está esperando su vacuna, cuando hay personas de los equipos de salud de primera línea que todavía no han tenido posibilidad de vacunarse, que nos entendemos de esta manera, que ha habido un grupo privilegiado que fue atendido en una oficina ministerial privilegiándolo cuando no les correspondía de acuerdo a su edad y a su estatus vacunarse. Es desesperante, es realmente desesperante. Poyedo, se habla de 10 personas y de incluso más que habrían recibido la vacuna. ¿Ustedes van a pedir que se diga quiénes fueron estas personas que fueron inoculadas de manera secreta en el Ministerio de la Salud? Bueno, seguramente algún compañero nuestro va a presentar algún proyecto en ese sentido. La verdad que enterarnos de esta manera de que se invita a distintos legisladores, funcionarios y distintas personas a que se los vacune en una dependencia del Ministerio de esta manera es un escándalo, es algo que no existe en nuestra sociedad. La verdad es la cosa más dolorosa, es realmente no respetar absolutamente nada lo que significa lo que estamos viviendo, esta pandemia que está arrasando el mundo y también la Argentina. Por tanto, tiene que haber responsables. En este momento estamos todos pendientes de qué va a pasar con la asociación en el Ministerio. Están nuestros adultos mayores de más de 80 años esperando la vacuna y nosotros tenemos que ver esta escena. Realmente, se lo digo con dolor, yo no puedo creer lo que hemos vivido en el día de hoy. Diputada, ¿la responsabilidad le cabe al Ministro Eugenio González García o también a los funcionarios o amigos, digamos, del poder que dieron el sí, dieron el consentimiento para vacunarse? A todos, a todos. Obviamente, la autoridad siempre es el último responsable. Porque, por algo, cuando uno está en un cargo ejecutivo de esa envergadura, al final del día siempre es el responsable. Pero, por supuesto, hay una cadena de responsables para abajo. Y también aquellos que fueron vacunados ya sabiendo perfectamente bien que no correspondía que se vacunaran. Es decir, esto es el mundo al revés. Acá hay gente que sabiendo perfectamente bien que no aplicaba al grupo de riesgo, de acuerdo al calendario, que el propio Ministerio de Salud preparó. Porque, acuérdense, primero eran los grupos de salud, después los mayores de 80, mayores de 70, mayores de 60, y luego hasta 59 años con propiedades prevalentes. Y, sin embargo, no les importa nada y avanzan y con el amiguismo y con la gauchada y con esto creen que se pueden burlar de esta manera de todos los ciudadanos. Gravísimo. Diputada, le agradecemos mucho el contacto con Reperfilar. Buenas tardes. Al contrario, gracias.